Ya le decíamos, en Francia la ultraderecha barrió a sus rivales ante lo que el presidente Manuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones anticipadas. Vámonos con el reporte de nuestro compañero Miguel Martínez desde París. Las elecciones europeas han mostrado el regreso de la extrema derecha. Francia será el país europeo que más diputados de extrema derecha llevará al Parlamento Europeo. Un total de 30 eurodiputados franceses de los 131 que fueron elegidos en toda Europa. Aunque el Parlamento Europeo está compuesto por 720 diputados entre partidos de derecha, ecologistas e izquierda, esto ha sido una derrota para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien decidió de forma sorpresiva disolver la Asamblea Nacional de Francia. Las elecciones europeas muestran que la apuesta de Macron no funcionó, porque concretamente sale muy debilitado de esta elección y al contrario, lo que decimos hace mucho tiempo que él está sirviendo de ascensor a la extrema derecha y a los fascistas en este país, se confirma una vez más. En Francia la disolución de la Asamblea Nacional ha pasado en cinco ocasiones desde 1958. Esta será la sexta vez y la extrema derecha de Francia podría tomar el control en caso de una división de los partidos de izquierda. Aunque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguraba querer obstaculizar la llegada de la extrema derecha al país, durante su mandato ha ocurrido todo lo contrario. En las elecciones legislativas de 2022, el presidente no llamó a votar por los partidos de izquierda que se encontraban en segunda vuelta frente a un candidato de extrema derecha, lo que trajo por primera vez en la historia 84 diputados de la líder extremista Marine Le Pen. Con la Asamblea que disolvió, no negociaba con la oposición de izquierda y con su antigua primera ministra, aplicó en 23 ocasiones el artículo 49.3 para aprobar las reformas por decreto dejando de lado al Parlamento. Él hoy día tenía la posibilidad de gobernar, tenía otros caminos, como lo dice la presidenta de la Asamblea Nacional, pero él eligió la solución la más práctica y la más favorable a la extrema derecha. Hoy día concretamente Macron era un ascensor, ahora es un cohete espacial para la extrema derecha en este país y me imagino una situación apocalíptica en la cual va a tener que recibir a todo el planeta en los Juegos Olímpicos con Jordan Valdella o Marine Le Pen como primer ministro. Esa es la situación en la cual estamos, es un bombero pirómano complemente círico que no tiene sentido las responsabilidades, claramente no es un jefe de Estado. Será cuestión de horas para que los partidos de izquierda como Francia, Insumisa, Socialistas, Ecologistas y Comunistas hagan una alianza y una sola lista para frenar la llegada de una eventual mayoría de extrema derecha. Ya aparece un nombre en la izquierda francesa, el Frente Popular. Los tiempos de campaña serán extremadamente cerrados, ya iniciaron porque la primera vuelta de esta elección legislativa adelantada será el próximo 30 de junio, dentro de tres semanas. Desde París informó Miguel Martínez. ¡Suscríbete al jokaicians! ¡Empecie beaches! ¡Hoguщее también!